¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exigen que yo eche a rodar a mi hija, echarle a mi hija, porque me has traído un nieto de regalo, pero, vaya un pecado, ¿acaso no han comenzado sus amores cuando adentró a puntear la primavera? ¿Que fue pa'l tiempo aquel que el potro rompió el cabresto pa' seguir a la yegua, que el toro saltó los alambrados y al trotecito se nos fue la perra? Echarle a mi hija, echarle a mi hija me exige el mundo, ¿por qué no supo venderse a cambio de una libreta? Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, si el río serpentea libremente por sedijo natural del corazón de la tierra. Solamente la mujer, solamente la mujer tiene sociedad que la desprece, pero esa sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí nadie pregunta si una mujer es mala o es buena, allí el pudor es un mito, un chiste, la desvergüenza. Allí un pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas, cuando esa mujer soñó ser una madre honrada, trabajadora y buena. Echarle a mi hija, echarle a mi hija me exige el mundo, porque me ha traído un nieto el regalo, sin que nadie le supiera. Vaya un pecado, vaya un pecado más grande, a criar a su hijo, a criarlo como Dios manda, en vez de malparirlo sin que la vean. Bendita sea la mujer, bendita sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que las desprecian, levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre, madre mía del alma que estás en el cielo, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ellas, mil veces, madre, mil veces, bendita seas.